Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué supone para ti este premio de linenses con talento? Porque tú eres un linense emigrado y regresado, ¿no? Efectivamente, después de 60 años he vuelto a mi pueblo, llevo 5 años de jubilación inquieta y, por lo tanto, muy involucrado en mi pueblo. Sorprendido totalmente. Sorprendido porque, primero, talento, yo creo que todo el mundo tiene talento. Desde el pintor, escultor, pasando por todas las profesiones. Por lo tanto, esto de que talento, yo no es de mayor importancia. Lo que sí es que me agrada enormemente que me llamen linense como adjetivo. Soy un linense hasta los tuétanos, es un linense que no consiento que la gente hable mal de la línea y menos si son los nuestros. Por lo tanto, creo que la forma de ayudar es no pasar por la vida de puntillas y tratar de ayudar a los tuyos. Y tú estás ayudando y mucho porque estás involucrado en muchísimos proyectos, ¿no? Estás haciendo muchas cosas con Betania, con Fegadi, con Asansul, con Andalucía Emprende, con la Cámara de Comercio. No sé si me dejo algo. No, más o menos son los que estoy colaborando. Últimamente estoy con la línea digital, precisamente, con las joyas de la corona. También, también. Las joyas de la corona que creo que es una forma de dar a conocer estas joyas que tenemos en la línea. ¿Cómo ves el futuro de la línea? Antonio, tú que tienes gran experiencia empresarial, has trabajado en órganos de dirección, en empresas tan importantes como la NASA. ¿Qué crees que debe pasar para que la línea tenga un futuro esperanzador? Bueno, pues lo que debe de pasar es que estamos acostumbrados a prever cosas, a planificarlas y a no ejecutarlas. O sea, yo te puedo dar una lista de cosas que están previstas desde hace años y que no se llevan a cabo. Y si se llevan a cabo, traerían empleo, traerían bienestar, se conocería la línea por otros motivos. Y, por lo tanto, es lo que yo digo. ¿Por qué no se ejecutan las cosas? Primero, que presupuestadas están, que aprobadas están, planificadas están, porque no se ejecutan. Y te puedo dar un montón de casos. El caso del hospital último ahora se pospone al primero de año. Pero es que esto lleva años atrás, ¿no? La famosa piscina, el desdoblamiento del higuerón y luego un montón de cosas. Pues yo recuerdo de pequeño que la línea precisamente era famosa por sus huertos. La fruta y la verdura de la línea eran exquisitas. Venía todo el mundo de fuera a comprar, lo mismo que hay pescado. ¿Por qué esto se ha abandonado? ¿Por qué hay tanto cañaveral? ¿Por qué hay tanto sitio sin poder, la gente poder hacer su trabajo o trabajar? Bueno, Antonio, pues muchas gracias y enhorabuena. Un placer enorme. Un placer enorme. Gracias.